Sean bienvenidos a quees.com, donde puedes conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Sandra y te acompañaré en este video. En el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar que estés barriendo. Pero antes te invito a visitar nuestra página web que está aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar que estás barriendo? ¿Qué pretende decirnos nuestro subconsciente? Al soñar que estamos barriendo nuestra casa, quiere decir que nos terminaremos por deshacer de todos los problemas, males e impurezas que se encuentran en el entorno familiar, círculo de amistad, relaciones y demás. Los problemas y el peso de nuestros hombros desaparecerán. Del mismo modo representa todos aquellos pensamientos y sentimientos negativos que tenemos en la propia mente. Siendo esto una metáfora de que estamos purgando la conciencia para que de esta manera quede limpia. Otro de los significados que se les puede atribuir al soñar que estamos barriendo es que somos personas muy positivas y que al momento de afrontar un problema lo hacemos de forma calmada y relajada. Estar barriendo tu casa en un sueño puede llegar a representar los cambios y renovaciones que se necesitan dentro de nuestro círculo de amistad, familia, pareja y demás. La misma mente nos sugiere que probemos cosas nuevas ya que nacimos para experimentar y degustar momentos únicos en nuestra vida. Asimismo, si el sitio en que nos encontramos realizando la limpieza es la calle, puede hacer alusión a que de alguna manera somos el centro de atención en el ámbito en el que destacamos, ya sea en la propia labor u oficio, el tiempo que le dedicamos a la pareja, familia o personas importantes para nuestra vida. Esto quiere decir que alguien de los allegados que tenemos nos vigila desde cerca, observando cada uno de los movimientos que realizamos de una manera detenida. Otro de los significados que se les puede atribuir a este sueño y con relación a los sentimientos que poseemos son las responsabilidades que tenemos. De una manera inconsciente deseamos dejar de lado todas esas obligaciones que nos atormentan, ya que nos sentimos muy agobiados por el gran peso que tienen estos mismos y nos queremos liberar de alguna u otra forma. Por otro lado, tenemos al polvo, mugre o mucha tierra que aparece dentro de los sueños. Esta clase de suciedad en el mencionado plano se asocia con varios problemas y cosas negativas, las cuales nos van a afectar a corto o largo plazo. En esta ocasión, al tratarse de estar realizando una profunda limpieza de área, barriendo mucha tierra, quiere anunciar la liberación de algunas dudas que poseemos en la propia vida. Por el contrario, si nos encontramos barriendo lodo en el sueño, lo relacionamos con los problemas, los cuales de una manera lenta y tortuosa, nos están consumiendo y no vemos la salida por ningún otro lado. Por siguiente, si barremos el agua, sería un presagio de que se avecinan cosas en nuestra vida, de las cuales no poseemos mucho conocimiento. Si el agua está sucia, significa que tenemos problemas y responsabilidades que nos tienen muy agobiados. Con el tiempo, estas obligaciones nos provocarán mucho estrés al tener que cumplirlas, nos guste o no. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartir con nosotros para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Un saludo y adiós.